¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es increíble cómo se siente la magia de la Navidad 2023. Como siempre en Chubes Importar encontrarás los mejores productos y artículos para la Navidad y para el Año Nuevo 2024. Ventas al por mayor y menor. A los clientes de provincia les brinda la seguridad y confianza de los envíos a nivel nacional. Vamos a visitar esta tienda ubicada aquí en Jerón Puno 686 cercado de Lima. Para esto no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Así que vamos a estar preguntando los precios. Así que ponga mucha atención en los números teléfonos. Estamos dejando dentro del video y también debajo de la descripción para que usted haga sus pedidos. Así que muchas gracias a todos. Vamos a entrar en Preguntar los Precios. Señorita, muy buenas tardes. ¿Cuánto están las gotitas de Navidad? 15 soles cada uno. 15 soles cada uno. Por mayor, ¿no? Y las gorritas de arriba. Este es adornos. ¿Cuánto están? Te salen 95 cada uno. Caja de 8 piezas. ¿Ya? Con luces y musicales. ¿Esto? Igual, 95. 95. ¿Cuálquiera de estos? Los de acá te salen a 38, 24. ¿Cuál es 24? 24 en el costado. Ya. Caja de 24 piezas. Ya, de acá al costadito. Ya se te está saliendo 810 la caja. Llegan 120 piezas. Los arbolitos. Te sale 260 la caja de 48. Y el pequeño 579. ¿Esto es corbatitas? Los lazos te salen a 8 soles por mayor. 8 soles. Caja de 90 piezas. De ahí las medianas te salen a 7. Caja de 150 piezas. Y las más pequeñas a 6 soles. 6 soles. Ajá. Igual. 6 soles. Caja de 300 piezas. ¿Y las campanitas? ¿Cuál de ellas? Te sale 495 caja de 20 unidades. Y la grande te sale 585 caja de 20. Ya. Esta acá, estas luces. Las luces 22.50. ¿Tienes otros modelos de luces también? De acá un rato van a bajar. Ya. ¿Qué más tienes? ¿Por qué estas florcitas de acá? De sale 22 la docena. Caja de 100 docenas. Ya. ¿Qué revitas? De sale 911 caja de 35 docenas. ¿Y las tazas para regalos o algo así, no? 183 la caja. Llegan 4 docenas. 4 docenas. ¿Y lo que está? Y con platito 250 caja de 3 docenas. ¿A la que está con platito? Sí. ¿Cuánto? 250 la caja de 36. 250. Y todo esto tiene, ¿no? Las tazas para que regalen, ¿no? Sí. Tienen con cajita de regalo. Bien. Y también tienes esos vasitos así con... ¿Qué es de 301? 850 caja de 12. ¿De arriba? Eh, 1750 el juego. 1750. ¿De arriba 20? Sí. Unidad 20. Por mayor 1750. ¿Y estos? ¿De acá? Ustedes salen a 230, 210, 297 en la caja. 297 en la caja de 100 piezas. Y... ¿Ustedes mismos importan, no? Sí. ¿Es la marca, no? Sí. Uno, uno, uno. Ahí está también. Todos los tamaños. Todos los tamaños. Ya. ¿Estas de acá? ¿De acá cómo son? ¿Cómo vienen? ¿Dónde está? Te está saliendo a 25 cada uno por mayor. 25 cada uno por mayor. ¿Esta acá ahorita, no? Sí, también. Ahí tienen los regalos, los de las frutas. Porque esto lo tienen, ¿no? Mantel para mesa, ¿cuánto está? A 64 cada uno por mayor. Primero 64, luego 57, 45. ¿45? Y desde acá, 12 a 50 por mayor. ¿50 por mayor? Sí. De ahí los caminos a 14, a 17, 50, 8. ¿8? El de acá te está saliendo a 18 cada uno por mayor. El de acá 16, 16, 22 y 19. ¿Y también tiene estos de acá, de aquí hay Feliz Navidad, de esos? Aquí va por el grande. De esos vienen diferentes tamaños. El más grande te sale a 35 laucenas. ¿35 laucenas? El grande es el allá. ¿De acá? Exacto. El de acá 25 laucenas, caja de 20 laucenas. Ya. Luego de acá, con Papá Noel, te está saliendo a 24.23 laucenas. Ya. Caja de 30 laucenas. Ya. Y luego las cadenetas de Feliz Navidad a 3.28 cada uno. ¿Eso es como cadenitas? Ajá, exacto. Ese es de Feliz Navidad, cadenetas. Ya. Tienes también ahí con bolitas. Sí. Son como campanitas. Ya. Te sale 456 la caja. 456 la caja. Sí. Llegan 40 unidades. Dependiendo del modelo. Y a los que están arriba también. Y a los que están arriba también. Lo más grande te sale a 1035 la caja. 1035. Caja de, ¿cómo se llama? De 40 piezas. A 25.87 cada pieza. 45. Estas de la caja son. Igual a 15. Estas son las flores que están a 22 laucenas por mayor. Ya. Estos son adornos también. Adornitos. Los de allá tienes en forma de casita. Te sale 350 la caja de 120 piezas. ¿Y acá? Ajá, los de casita. Ya. De casita. Sale a 2.98. Y ahí tienes esto en formas de piña. Ya. Tienes en cascanueces, en estrella. Ya. En formas de regalos. En formas de regalos. Hay secadores navideños también. Hay de estos. Ajá, exacto. Te salen a 14.80 laucena. 14.80 laucena. Caja de 50 laucenas. Ya. ¿Qué más tienes? A ver, ¿qué más tienes? Tienes. Ya, ¿de esto cuánto están? ¿Cómo sales? Estos te salen a 9 por mayor. 9 por mayor. Cada uno sale. Cada uno. Y ahí tienes las pirámides. Pirámides. ¿Cuánto están las pirámides? La más grande te sale 544. Caja de 12 piezas. A 45.33. ¿Y al costado? La de metro 80 te sale 669, caja de 18. 37.16. Ya. Y la pequeña te sale a 27.05. 27.05. Caja de 20. ¿De acá estos chiquititos? Estos te están saliendo a 12 la docena por mayor. 12 la docena por mayor. Caja de 100 docentes. Estos de acá te salen a 2 soles por mayor. 2 soles por mayor. Los de allá te salen a 18 la docena por mayor. Por lo que son átomos larguitos. ¿Y al fondito ese qué? Ah, ya. Estos son venaitos chiquititos. Ya. Te está saliendo a 3 soles el juego de 3. Caja de 180 piezas. ¿Y las bolitas? 190 la caja de 24 y 240 la caja de 60 piezas. Correcto. ¿Qué más tienes? A ver... Por ahora, también los forros. ¿Y al forro para...? El de arriba es forro para muebles. 69.50 caja de 20 piezas. 3, 2, 1. Ya. De ahí tienes mantel de 8 sillas con... Mantel con las 8 sillas. ¿De acá? Sí. 59.50 caja de 30 piezas. Y los forros solos a 48. Ya. Caja de 30 piezas también. Ya. ¿Qué más tienes? Todo esto, ¿no? Lo que venden, ¿no? Sí, todo esto. Cortinas, ahí está. Los señores también. No. ¿Ustedes envían provincia? También. Envían provincia, ¿no? Provincia, todos. Ya. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.